Sí, la verdad que acá por ahí no había pasado creo que nunca, pero sí en tanto en otras ciudades como San José, Colón, Concordia, Huelvoichú, Paraná, o sea, es muy común que hoy en día, al habitar tan cerca de la ciudad de los ciervos, por ahí cuando se ven asustados, seguramente corrido por algún perro o algo de eso, siempre tiende a buscar las ciudades, no sé por qué, pero lo mismo pasa en el campo a veces cuando se lo corre, busca las casas, es como a manera refugio. Bueno, seguramente este animalito pasó eso, alguien lo corrió, porque acá a la Vuelta de Villaliza, a mil metros de Villaliza hay manadas de ciervos, muy cerca de acá, en montes de eucalipto o taperas abandonadas o campos con chirca, hay gran cantidad de ciervos, debido a que se ha reproducido tanto en la provincia que hoy prácticamente no ha sido declarado plaga todavía, pero yo creo que en algún momento se va a tener que declarar, porque realmente es alarmante la cantidad de ciervos que hay y de jabalíes, acá, por ahí en esta zona de jabalí no hay tanto, pero sí ciervos, y están trayendo un gran problema, sobre todo para, así en pequeñas ciudades donde se meten, que es muy peligroso, porque asustado, es un animal de gran porte, este alrededor ha tenido unos 40 o 50 kilos, pero es peligroso, sobre todo cuando es un macho mucho más grande y que a veces tiene guampas, es muy peligroso. Por suerte no pasó nada, simplemente alguna rotura de vidrio, algún susto que se ha llevado a alguna persona, pero podría ser, ha sido peor el hecho, digamos. Marcelo, ¿qué hábitos tiene el ciervo? Porque, digamos, no es común verlos acá en la zona rural. En la zona rural se ve mucho, tal vez Cristian no los vea, pero todo lo que es la zona de acá, desde Terma hacia atrás se ve muchísimo, habita la zona del río Balehuaychú, acá cerca, como te digo, acá mil metros hay, todo lo que es el balneario de Rocha, la monta de Eucaliptus, hay gran cantidad de ciervos, y se reproduce muchísimo, se han reproducido en gran cantidad, en gran número, y es un animal que es territorial, entonces cada tanto un macho se separa con dos o tres hembras y va buscando otro territorio, ¿no es cierto? Entonces eso hace que se haya dispersado por toda la provincia y más con la gran cantidad de riachos, ríos, agua y alimento que tiene, porque es un animal que se alimenta hoy en día mucho de soja, de trigo, de maíz, todo lo que se siembra, se siembra, el animal se alimenta de eso, entonces tiene gran cantidad de alimentación, tiene agua, tiene refugio en montes o taperas, y ahí se queda, digamos. Bien, y no tiene depredador. No tiene depredador natural, hoy el hombre es el único que lo puede llegar a controlar, nosotros lo hacemos hace 17 años en el Parque Nacional del Palmar, y es algo que no se puede dejar de hacer, porque es tanto la reproducción, como en pandemia, por ejemplo, cuando no se pudo cazar, el número ahí en el parque aumentó muchísimo, y así también en la provincia. Nosotros mantenemos reuniones continuamente con la Dirección de Fiscalización y de Flor y Fauna de la provincia, y son conscientes de este tema, pero muchas veces no se animan a tomar decisiones, por lo que vos decís, el tema de ecologista, animalista, ambientalista, pero nosotros tenemos la decisión de juntarnos todos, porque hay que hacer algo urgente. Yo creo que si no se hace algo urgente con esta especie y con el jabalí, vamos a tener un problema gravísimo en la provincia de Río. Accidentes hay casi todos los días, por ahí ustedes tal vez no se enteran, nosotros que estamos más en el tema nos mandamos mensajes continuamente, esta semana hubo una entrada de Paraná, ayer anteayer, y en la Ruta 14 uno va a ver casi todos los días accidentes con ciervo, o con carpincho, con jabalí ya es un poquito menos, porque además están en determinados lugares, pero hay continuamente accidentes. Exacto. La situación del carpincho, a mí en lo personal me tocó tragarme un carpincho cerca de Termas, hace más o menos un mes, una rotura de radiador, daños importantes, pero digo, ¿cuál es la situación del carpincho, Marcelo? El carpincho está prohibido casar, o sea, por ley está prohibido, así como el viracho, por ejemplo, o guasuncho, que ha sido declarado monumento natural de Entre Ríos. El carpincho se ha reproducido muchísimo, al estar prohibida su casa, hoy en día también en algunos lugares están teniendo bastante problemas, y se cruzan la ruta también. Pero bueno, la ley, hay que hacerle alguna reforma, la ley de casa, la 4841, que no es fácil, que se habla mucho del tema, por ejemplo, el jabalí en la provincia de Entre Ríos prácticamente no se lo puede cazar, porque se prohibió la casería con perro, la única forma de cazar un jabalí de día es con perro, porque nadie se va a meter adentro de un pajonal o de un monte muy cerrado, ¿no es cierto? Porque te mata el jabalí, es terrible. ¿Tan bravo es el jabalí? O sea, mano a mano con un arma, ¿te puede liquidar? Sí, y acá hay jabalíes que llegan a pesar hasta 200 kilos, porque es cruzado, viene a ser un chancho cimarrón, y es muy malo, ¿viste? Y en Entre Ríos está prohibida la cacería nocturna, es cuando el jabalí sale a las cosechas, digamos, a la soja, al trigo, al maíz, al sorbo, ¿no es cierto? Y si no se lo puede cazar ni de noche, y no se lo puede cazar de día, prácticamente está prohibida la cacería, hay una contradicción ahí. O sea, hoy se necesita muchísimo requisito para controlar esta especie, para ser cazador. Y yo creo que falta legilar, falta ponerse de acuerdo. Yo creo que si los ambientalistas, los animalistas, aquellos que defienden la naturaleza, yo creo que no hay nadie mejor que defienda la naturaleza que el cazador. Porque si nosotros no controlaríamos estas dos especies, hoy sería catastrófico en la provincia de Entre Ríos. Ya hay zonas que no se pueden sembrar, hay zonas en el sur de Corriente, que están pagando para que cacen los jabalíes o los ciervos. O sea, es terrible lo que está pasando. Y yo creo que las autoridades tienen que tomar conciencia y sabemos que en la provincia de Entre Ríos hay miles de personas que se dedican a cazar. Muchos de ellos, la gran mayoría te diría, el 99% consume la carne. O sea, caza para comer. Marcelo, y es tremendo el destrozo que hace de los sembrados, sobre todo en jabalí, ¿no?, cuando entran en manadas. Sí, es terrible. Hay lugares que no se puede sembrar. Ya nosotros conocemos muchos campos, muchas estancias, donde directamente el maíz, por ejemplo, no lo siembran, porque es imposible. Te entran 30, 40, 50 animales de estos todas las noches, o inclusive se quedan a vivir dentro del maíz, porque no es fácil cazarlo dentro del maíz. Si no entras con perro que te ha prohibido la cacería en Entre Ríos, es muy difícil, muy difícil, porque yo no me animo a entrar en un maíz donde hay jabalí, por ejemplo. Mirá vos, no, no, la verdad que yo entiendo nada, Marcelo, de caza. No pensé que era tan bravo el jabalí, pero bueno, por el porte animal que decís que lleva 200 kilos, si se enoja, y sí, te puede llevar puesto, ¿no? Y tiene unos colmillos enormes, más por ser prohibido la cacería con perros, porque muchas veces mata a muchos perros, ¿no es cierto? En el afán del perro por querer atrapar un jabalí, sobre todo un padrillo que tiene colmillos muy grandes, los termina lastimando y matando. Pero bueno, es un debate que tenemos que hacer, la sociedad en general, todo aquello que defienden los animales, que yo también, a mí me encantan los animales, o sea, ayer me dio mucha pena ver este ciervo, más allá que uno por ahí los case, lo estresado que estaba, lo mal que estaba, y lo peligrosos que son, porque este animal es un animal, chicos, si es un animal con guampa, con astas, es muy difícil de atraparlo, y muy peligroso, hay muchas personas que han criado ciervos, y que después los han terminado matando a los dueños, porque en la época de celos se pone muy malo, y ha pasado ya en Entre Ríos, varias personas han fallecido atacadas por ciervos machos, por ejemplo. Bueno, Marcelo, así que para cerrar, entonces la situación es que no se puede cazar, el jabalí se lo puede cazar de día pero sin perro, de noche pero sin perro, cuestión como decir que es terriblemente riesgoso, y bueno, entonces sigue trabado el tema, digamos. Sigue trabado, no, yo te aclaro, la cacería nocturna está prohibida, vos no podés cazar ni el ciervo ni el jabalí de noche. Bien, de noche no se puede cazar. No se puede cazar día de semana, se puede cazar únicamente sábado y domingo, o día feriado, o sea, esa es la ley de cazas en Entre Ríos. Y se trata tanto de reformar algo, porque yo creo que si no se hace algo, ya te digo, decir que hay miles de cazadores en la provincia de Entre Ríos que controlan estas especies, porque si no, yo creo que habría, pero accidentes continuamente en toda la provincia. Los hay, a veces no nos enteramos, pero nosotros sabemos que hay accidentes, cada dos días hay algún accidente con ciervo. Acá yo tengo un amigo que iba a trabajar a la planta de incubación acá, que está cerca de Villa Elisa, y chocó un ciervo, y hasta el día de hoy ha quedado muy mal y no se ha recuperado todavía. Y así pasa con muchos casos. Ha habido un accidente en la Ruta 12 el otro día que falleció también un muchacho por estrellar un ciervo. Y la verdad que, sí, tenemos que ponernos las pilas todos, hacer algo, porque si nosotros decimos, bueno, se prohíbe la cacería en Entre Ríos, pero ¿qué pasa después? Claro. ¿Quién controla estas especies que no tienen? Son de Asia los ciervos que tienen un depredador natural como es el tigre, ¿no es cierto? Y el jabalí europeo también en Europa. En Europa hay una gran complicación hoy en día con el jabalí. Se está pagando para que lo puedan cazar. Tanto en España, Alemania, en Hungría, en muchos países está muy complicado el tema. Y acá en Argentina, bueno, como tenemos una gran extensión y tenemos gran cantidad de montes, todavía no ha sido grave, grave del todo, pero sí hay lugares en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, acá mismo, que ya está siendo muy difícil de controlar. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.